¡Muchas gracias a la señora Luchera! ¡Muchas gracias a mi chica! ¡Feliz cumpleaños! Cuando te besa yo me emborraqué Y a tu manita te entregué el amor Cuando te besa yo me emborraqué Y a tu manita te entregué el amor Y esas cervecitas que me las comé Vuelve la copa desde nuestro jefe Y esas cervecitas que me las comé Vuelve la copa desde nuestro jefe Y esas cervecitas que me las comé Y esas cervecitas que me las comé Y esas cervecitas que me las comé Vuelve la copa desde nuestro jefe Y esas cervecitas que me las comé 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 ¡Suscríbete!